Y bueno señores y señoras como lo ven en el título y en la miniatura vamos a hablar de la alineación de la selección ecuatoriana de fútbol para enfrentar a Brasil porque si cada vez falta menos para el regreso del combinado ecuatoriano por eliminatorias sudamericanas pero antes les recomiendo a todos ustedes de que se suscriban y activen la campanita que es muy importante para que estén al día en todos nuestros videos aquí te enterarás de todas las noticias de la selección ecuatoriana de fútbol haremos una extensa cobertura en estos dos partidos de eliminatorias deja tu like y comenta que lo valoro muchísimo ahora sí comencemos el partido contra la selección brasileña en condición de visitante se llevará a cabo este día viernes 6 de septiembre del 2024 es un partido complicado un partido bravo nos enfrentamos a una de las mejores selecciones de nuestro continente que si bien es cierto no está pasando por su mejor momento aún así siempre será difícil enfrentarnos a la selección brasileña esta es una opinión netamente personal no es información es opinión de EcoSports si yo fuera Sebastián Becachese yo saltaría con la siguiente alineación en base a mi criterio de fútbol que cada quien puede tener el suyo que puedes estar de acuerdo o no conmigo y por eso abro el debate acá abajo en los comentarios tu comentario es muy importante para mí siempre y cuando sea con respeto de si estás de acuerdo o no con este tema pero bueno no le demos más vueltas para mí esta debería ser la alineación de la selección ecuatoriana de fútbol para enfrentar a Brasil en condición de visitante en portería Hernán Galíndez línea de tres con Félix Torres, William Pacho y Piero Incapié carrilero por derecha Ángelo Preciado carrilero por izquierda Joanner Chávez en la media la dupla Alan Franco junto a Moisés Caicedo para dejar en el ataque a Jeremy Sarmiento, John Yeboah y Kevin Rodríguez para mí este debería ser el once que debe saltar a enfrentar a Brasil en Brasil y empecemos con el análisis en portería no hay mucha duda evidentemente si es que tus otros arqueros son Moisés Ramírez y Gilmar Napa yo confío 100% en Galíndez por el gran presente que vive en Huracán y porque ya sabe lo que es defender el arco de la selección en partidos importantes de hecho él fue el arquero del mundial por eso mismo le vuelvo a dar la responsabilidad y confianza a Hernán Galíndez del arco ecuatoriano y también un punto extra es que es titular en su equipo que le está yendo bien en la liga de Argentina y que es figura Hernán Galíndez línea de tres, mantengo la línea de tres en defensa con Piero Incapié, jugador del Bayern Leverkusen donde es titular y pieza clave en el esquema de Xavi Alonso William Pacho que también es titular en el PSG y Luis Enrique lo está haciendo jugar de líbero de último hombre entonces él ya se va adaptando a esa posición en el PSG y yo estoy seguro que en la selección también podrá hacer un gran trabajo y cerrando la línea de tres Félix Torres que quizás no está pasando por el mejor momento en el Corinthians pero sabemos que él cuando se pone la camiseta de la selección siempre responde aparte de que también es un peligro en el área rival porque cuando sube a cabecear hay que ponerle muchísima atención a Félix Torres que ha marcado varios goles con la camiseta de la tricolor desde la vía aérea por eso sigo confiando en esta línea de tres que aparte ya se conocen, saben cómo juegan y por eso mismo voy con Piero Incapié, Pacho y Félix Torres los carrileros por la derecha creo que no hay ni la más mínima duda de hecho es el único jugador de oficio que tenemos en esa posición Ángelo Preciado y por la izquierda Joanner Chávez sí, está Pervis Estupiñán que ya se encuentra recuperado y ha sumado minutos con Brighton tanto en la Carabao Cup como en la Premier League pero el presente de Joanner Chávez también es muy bueno que viene de marcar incluso un gol con el Lens de Francia donde también está muy acoplado a una línea de tres y sobre todo porque viene con ritmo de juego que no tiene Pervis Estupiñán yo no tengo ni la más mínima duda en su mejor momento Pervis Estupiñán es el titular absoluto y no hay ni la más mínima discusión él siempre debe ser el titular pero en su mejor momento Pervis Estupiñán está regresando de a poco está empezando a tener ritmo de partidos todavía no los tiene mientras que Chávez viene jugando siempre siendo titular absoluto y haciendo un gran papel por eso le doy mi confianza a Joanner Chávez por encima de Pervis Estupiñán no se me malentienda vuelvo y repito si es que los dos están en su mejor momento pero ojos cerrados con Pervis Estupiñán pero como Pervis no tiene tanto ritmo de juego y Chávez sí por eso mismo voy con Chávez como titular en un partido tan importante en la media Moisés Caicedo no creo que hay ni la más mínima duda jugador de Chelsea titular siempre hace grandes partidos también cuando se pone la camiseta de la selección hace buenos trabajos entonces nada que discutir con Moika Icedo y el acompañante debe ser la más polémica de esta alineación Steven Alan Franco mira en esta posición tenemos a Jackson Méndez y su regreso a Carlos Grueso y a Steven Alan Franco y voy a basarme en el mismo criterio que Chávez Jackson Méndez en su mejor momento debería ser el titular absoluto lo hizo en la Copa del Mundo lo hizo de gran manera si es que tengo a los tres en su mejor momento me voy de cabeza con Jackson Méndez pero Jackson Méndez hace rato que no juega un partido oficial no tiene ritmo de partidos entonces por eso mismo y contra un rival como es Brasil y en Brasil no sé qué tan recomendable podría ser votarlo en un desafío así de importante directamente como titular a Jackson Méndez Carlos Grueso y Alan Franco conoce el fútbol brasileño juega como titular absoluto en el Atlético Mineiro tiene ritmo de partidos y lo está haciendo de gran manera por eso mi inclinación por Alan Franco para que sea la dupla de Moisés Caicedo en la media por su buen presente porque tiene ritmo de partidos y porque algo ha de saber del fútbol brasileño ya que milita ahí defendiendo la camiseta del Atlético Mineiro en el ataque Jeremy Sarmiento y John Yeboa acá tenemos a jugadores como Pedro Vite John Mercado el mismo Kendrick Paez sin embargo yo vuelvo a confiar en esta dupla Jeremy Sarmiento y John Yeboa por los costados Sarmiento que viene bueno ya tiene nuevo equipo donde ya debutó en el Barlane pero antes de eso jugó en Brighton marcó un gol es siempre importante Sarmiento cuando se pone la camiseta de la selección su gambeta, su determinación, su dinámica es muy picante Jeremy Sarmiento y eso nos puede aportar mucho además que con una línea de tres los carrileros van a pasar mucho al ataque entonces Sarmiento tendría un rol más de interior para que pase Chávez a la banda por el otro lado Yeboa podría ser un gran tándem con Ángelo Preciado ambos veloces, ambos te ganan la raya y esa también hay que aplicar esa cualidad de John Yeboa Sarmiento más interior más juego de balón Yeboa más velocidad más ganar la raya son características distintas pero que se acoplan muy bien y aparte para tener distintas dinámicas en el juego por eso me voy con Sarmiento y Yeboa como los extremos y como único punta Kevin Rodríguez Echner Valencia no está en un buen momento Nilsson Angulo no es 9 Anthony Valencia no es 9 y Kevin Rodríguez viene de ser titular con el Unión San Gilua entonces confío en la dinámica de este delantero arriba para que lidere el ataque de la selección ecuatoriana de fútbol este es mi once como digo también tenemos variantes está Jackson Méndez está Carlos Grueso en la media atrás está Joel Ordóñez está Pervis Estupiñán como lateral arriba está John Mercado Kendri Páez Pedro Vite Ángel Mena hay muchas opciones Nilsson Angulo Anthony Valencia pero para mí dentro de todo y haciendo el análisis por su presente futbolístico por el ritmo de partido que tienen bla 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 este para mí sería el mejor once para enfrentarnos a los brasileños ¿qué opinas? te estaremos leyendo sin más nos despedimos espero el apoyo de todos ustedes un enorme saludo y un gran abrazo hasta luego